Zona Retro Zona Retro Moeta de la envidia Jajajaja Han visto este epic split del Van Damme, del Jean Club Van Damme Que hizo el comercial con la Volvo Esta genial Wow Que carajos, agárrate Tenía que presionarle un botón para que Se subiera las piernas Si se nota mucho el cambio de gráficas Con la generación Anterior Hace dos y hace una Y eso que hace en HD L3 ¿Cuál es el stick? Ok Interactor para volver a ver Me llamaba mucho la atención Porque había tantos interactores Para volver a ver el Tutorial Agárrate, agarra Agárrate, agarra Buen trabajo Fischer En cuanto encuentres un camino para cruzar la puerta Continuaremos con el entrenamiento de operaciones secretas No Ni leí que decía Ni leí que decía No Pero así Ok 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 No 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 El cual es el inventario rápido, de hecho. Cuarado rápido. No me acuerdo que a lo mejor puede estar en artilugios, pero... Ah, sí. Ok. Este botón no hace nada, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Ok. Cuadrado saca esto, pero ¿cómo se habla? Lo activo. Confiración. Térmico, visor nocturno. Moverse, que me han tratado de echar de salir. ¿Cómo lo elijo, carajo? Que malditos tramposos Sé que a ustedes los desconcertará Que estaba hace rato frente de una puerta Pero saben que No pude encontrar la estúpida ganzúa Y como ya he jugado este juego Este Hijos de su tramposa Dije que onda y me regresé Y se relajo y medio Y ya iba a resetear el juego Dije porque carajos Y que se me ocurre brincar Aquí empezamos Y que se me ocurre brincar aquí Dije que es esa cosa de allá Casi como último recurso desesperado Y que me subo aquí Y de repente Veo todo oscuro Y veo interactuar ganzúa Y dije ah malditos tramposos Ganso obtenido Mira nada más Y eran Y en artilugios Ahí está ganzúa Ah que caray Méndigos tramposos Que pasa Que carajos Que carajos Ok Bueno entonces Ahora tengo que regresarme A donde comenzamos Para poder continuar Con sus Entrenamientos Ahí hay otra Voy a revisar allá Que va a haber allá No voy a hacer que haga falta otra cosa Acá y me hagan Regresarme otra vez Un montón Lo de este lado fue donde comencé Utilizar tarjeta Utilizar tarjeta No tenías vista térmica O algo así Bueno no importa Voy a Voy a regresar hasta donde iba Y ahorita nos vemos ¿No? Para Omitir Méndigos tramposos Ok Continuamos Otra cosa que me gusta de Sprinter Cell Es que puedes guardar la partida Por ejemplo le pones Guardado rápido Y la puedes Este Le puedes poner cargar Cargar partida Y hagan de cuenta que Cargas exactamente En la posición Y todo como lo estabas haciendo Queda bastante Bastante bien Ahora sí Maldición A ver Sube estúpido perno Eso Eso Muy bien ¿Qué es lo que dice? Activar o desactivar Y ahora que Con la información ¿Qué obtuve? ¿La clave? ¿Para entrar? Wow Genial Genial Entonces Esa puerta que me pidió clave A lo mejor Debe haber algo ahí ¿No? Guardado automático Quien sabe A lo mejor un huevo de paz Es que es la que me ha pasado ¿Me puede hacer que se acercie a operaciones secretas? El objetivo es infiltrarte en la zona sin que te detecten Ahí dentro hay cuerpos con vida Algunos de los mejores instructores de la CIA Se han ofrecido Amablemente para ser tus víctimas Están armados con un sistema de aviso Así que te darás cuenta si te alcanza Gracias.